El ritmo y el calor, de tu cuerpo y tu peor Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que te doy la verdad, líbrame de la soledad Te voy a escuchar a mar, jugaremos a besar Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame la mi amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Voy a probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dime por favor, dame este dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!